Hola mis amigas queridísimas que me acompañaron a realizar esta clase sencilla pero muy efectiva, te lo juro, aunque nos veas igual de gordis como toda la vida, de veras que si ha habido cambio, ya se rompieron las ritras, esto, de tanta resistencia, ya se dio el depresor, 2 y 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 1. Suavemente, dándole bajada de la pasita. ¡No! 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 Cuéntame. Ya! 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 Estos manitos, estos manitos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Muy bien, Laura! ¡Eso rápido! ¡Ven para el mejor! Con un poquito de precaución porque esta línea no va a ser mucho mucho, eh! ¡Yo acierto! ¡Esto es todo! ¡Muy bien! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Muy bien! ¡En serio! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! Seis, cinco, cuatro, tres, uno.